No pierdo mi tiempo, no, no vuelvo contigo Ya no soy tu amigo, no, déjame tranquilo No pierdo mi tiempo, no, no vuelvo contigo Ya no soy tu amigo, no, déjame tranquilo No pierdo mi tiempo, no, 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 y no vuelvo contigo Eres muy mala conmigo, no escuchas lo que te digo No pierdo mi tiempo, no, ahora ya sabes quien soy O no haces lo que te digo, ahora es que yo me voy Y si me voy No vuelvo No pierdo mi tiempo, no, no vuelvo contigo Ya no soy tu amigo, no, déjame tranquilo No pierdo mi tiempo, no, no vuelvo contigo Ya no soy tu amigo, no, déjame tranquilo No pierdo mi tiempo no, no, no y no vuelvo contigo Eres muy mala conmigo, no escuchas lo que te digo No pierdo mi tiempo no, ahora ya sabes quien soy Por no hacer lo que te digo, ahora es que yo me voy Y si me voy no vuelvo no Contigo yo perdí el tiempo, ya no me siento contento No sigo con esto no y no Y si me voy no vuelvo no Ya yo escogí mi destino, brindé una copa de vino Esta historia se acabó y yo No vuelvo no, no vuelvo no No vuelvo y no vuelvo contigo No pierdo mi tiempo no, eres muy mala conmigo No vuelvo no, no vuelvo no No escuchas lo que te digo y no, y no, y no, y no No aceptas a mis amigos ¿Y quién va a poder? Saben como voy caballo Pa, pa, pa la calle Y que viva Dios la paz y la salud No vuelvo no, no vuelvo no Sin ti me siento tranquilo No pierdo mi tiempo no Ahora mi vida yo vivo No vuelvo no, no vuelvo no No quiero nada contigo No pierdo mi tiempo no Vivir así es un castigo Sabe como vengo yo Pa la calle que doy No quiero nada contigo Y llegó el final